De Tomás Rincón y Yángel Herrera a Darwin Machís y Jefferson Zavarino, pero por supuesto pasando por un Jefferson Soteldo, Adalberto Peñaranda u otros. ¿Cómo sería o cómo será el mediocampo de José Pekerman en este estreno precisamente en eliminatorias y contra Bolivia? Sí, de esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. ¿Cómo armar el mediocampo de José Pekerman en su estreno con la vinotinto? Comencemos de una vez. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vinotinto como este. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá a diario. Sí, acá en este canal en modo analógico. No estamos en el set, sí, porque estoy en mi noveno día de aislamiento. Sí, noveno día de aislamiento, pero bueno, aquí estamos. Aquí seguimos acompañándonos para llevarles lo que será, mientras nos acercamos, mejor dicho, al partido contra Bolivia y ese primer partido que será el estreno de José Pekerman y su cuerpo técnico con la vinotinto. Pues bien, en esta oportunidad vamos a revisar cómo pudiera armar José Pekerman ese mediocampo atendiendo a varios temas. Primero, por supuesto, a lo que ha hecho José Pekerman, por ejemplo, con Colombia en eliminatorias y en mundiales, atendiendo a cómo ha trabajado el mediocampo, atendiendo a cómo trabaja de acuerdo a sus rivales y por sobre todas las cosas, lo más importante, que es cómo trabaja Pekerman, atendiendo al material disponible que tiene y en este caso el buen material que puede tener disponible en poco menos de dos semanas. Así que bueno, vamos a analizar el mediocampo en esta oportunidad. Ya hicimos un análisis de los posibles delanteros, del posible ataque. Ahora nos bajamos un poco al mediocampo para conformar todo lo que es el mediocampo a nivel defensivo y también en modo ataque. Para eso, como no estoy en mi set, no estoy en mi estudio, no estoy con todos mis juguetes, que tengo, bueno, un juguete analógico. Un juguete analógico que no usamos, no solemos usar en este canal, pero que aquí sí vamos a usar. Mi juguete analógico, les presento mi pizarra. Pasamos de una cancha virtual a una pizarra magnética, pero bueno, aquí estamos para hablar y continuar con esto. Fíjense lo siguiente, José Pekerman tiene para armar su mediocampo material suficiente. ¿Qué hizo con Colombia y qué puede repetir acá o qué puede traer o qué podemos referir, más que repetir qué es lo que puede referir su trabajo en Colombia? Bueno, normalmente con Colombia usó 4-4-2, a ver si se ve, sí, 4-4-2, usó 4-5-1, que lo usó de dos formas, ese 4-5-1 a veces era un 4-1-4-1, atención con esta, y también un clásico para los jugadores de la vino tinto, que es lo que se venía usando, que era un 4-2-3-1. Bueno, estas básicamente han sido las opciones que usó Pekerman con Colombia. Cuando usaba el 4-5-1 lo armaba así y a veces el 4-4-2 lo armaba en forma también de un 4 más claro 2-2-2, con demarcaciones bien claras. Ahora, ¿cómo pudiera hacer Pekerman para llevar esto y para aplicar esto con la vino tinto? Fíjense, vamos a empezar por el 4-4-2. El 4-4-2 es el que se antoja más sencillo y a lo mejor más claro de resolver. En ese 4-4-2, el armaría, suponiendo que la defensa, que la vamos a tratar en otro programa, el armaría un doble pivot, por fin, con Yángel Herrera y Tomás Rincón, creo que son los nombres puestos en ese sector. Tomás Rincón, el capitán, y Yángel Herrera, el que le secundaría. Lógicamente, en este doble pivot, por fin pudiéramos contar con dos jugadores que deben llegar en forma finalmente, porque no arrastran lesiones, no hay COVID, no hay nada, deberían llegar en forma. Y entonces, esto sería el doble pivot de José Pekerman. Más adelante, bueno, Machís, que se asoma como titular, ya lo vieron en el partidazo que tuvo contra Barcelona. Y por el sector derecho, empiezan a lo mejor algunas dudas. Pudiera ser principalmente Sabarino, que sería el que a lo mejor está en mejor estado de forma, pero también un Soteldo pudiera estar acá. Y ya le voy a explicar por qué. Arriba, sí se anima a jugar con dos delanteros. Los dos delanteros, lógicamente, serían Joseph Martínez y Salomón Rondón, que serían los dos delanteros. Ahora, ¿se animará con un 4-4-2? Bueno, en este 4-2, él tiene su variante también, porque él puede jugar un 4-5-1 con esta variante, porque este jugador, el que está acá, puede venirse para acá, hacer el enlace. Joseph Martínez lo puede hacer, lo ha hecho, o si no, aparecería, por ejemplo, Soteldo jugando por el centro, Adalberto Peñaranda jugando por el centro, el mismo Eduard Bello jugando por el centro, y Salomón Rondón en punta. Eso sería, pudiera ser, esa variante al 4-4-2, convirtiéndolo a un 4-5-1 más clásico. Ahora, ¿por qué me apunta la posibilidad de Soteldo? Más allá de que esté o no esté en estado de forma, si está en estado de forma apropiado, Soteldo tendría menos desgaste defensivo con una dupla más firme acá de cierre. Sin embargo, no podría abandonar el despliegue que tiene que hacer para cuidar los laterales y cuidar las subidas del lateral que vaya a poner José Pekerman en este sector y cuidar también las subidas del lateral de Bolivia que ponga César Farías. Ahora, Jefferson Soteldo, entonces, a lo mejor abriría espacio. Un Sabarino que puede estar más en forma, que puede tener más ritmo competitivo, más allá del tema extrafutbolístico que no vamos a tratar en este tema y estamos tomando en cuenta y suponiendo que ese tema ya está resuelto. Vamos a pasar, entonces, a las posibilidades de esquema de 4-5-1 y para eso tengo que hacerles una recomendación que se llama así. Gigante se las pongo, juegaenlinea.com. Sí, jueganlinea.com no es analógico como este. Jueganlinea.com es una plataforma donde tú no solo juegas, sino que también puedes ver los partidos en streaming. Sí, y te regalan la bicoca al entrar, a ingresar, al ingresar por primera vez, de 10 dólares. ¿Cómo reciben los 10 dólares? Bueno, usando el código naranjazos, ¿sí? Arroba naranjazos. Mi cuenta en Instagram, pues, naranjazos. Usas ese código y con ese código te van a regalar 10 dólares en juegaenlinea.com. Pasemos al 4-5-1. Bueno, el 4-5-1. Yo les hablaba de un 4-5-1 que Peckerman dibuja así. 4-1-1. 4-1-4-1. Esto lo hizo en Colombia en varias oportunidades. Y con la vino tinto tiene el material para hacerlo. Y les explico por qué. Porque a los cuatro defensas, tú puedes poner acá, lógicamente, a quién Tomás Rincón. ¿A quién más vas a poner aquí delante de los defensas, delante de un Chancellor, de un Abuel Ferraresi, de un Jordan Osorio? Tomás Rincón. Ese es el que tiene que ordenar esto acá. Como escuderos a Tomás Rincón, lógicamente, Yángel Herrera. Y aquí tiene varias opciones. El Brujo Martínez. Junior Moreno. Cristian Cáceres Junior, que no fue muy apreciado en la gestión de Leo González, pero un Cristian Cáceres que puede estar. Ahora, ¿quiénes pueden estar por estado de forma? Bueno, Yángel Herrera. Y habría que ver con quién se decide y quién puede estar en sus vacaciones en mejor forma. Y eso es lo que va a servir a lo mejor esta convocatoria que hará para el 10 al 12 de trabajar con los jugadores de la MLS que están de vacaciones y están disponibles para verse las caras y probarlos en el centro de alto rendimiento. Así que a mí se me ocurre que yo, en este caso, me guiaría más por un Yángel Herrera y por un Brujo Martínez. Por el despliegue que tienen los dos, tanto para venir, para bajar, para apoyar arriba en el ataque y para hacer los cierres junto a un Tomás Rincón que pudiera jugar con más tranquilidad con este par de escuderos, mandando y organizando como jefe de orquesta, como capitán de esa orquesta en la medular de la Vinotinto. Los que completarían por la banda serían, lógicamente, para mí Darwin Machís, es el que aparece por acá, y habría que ver cómo está Peñaranda, que pudiera ser el jugador más en forma, aunque no es su costado más preciado, pero Peñaranda pudiera jugar perfectamente en esta banda, intercambiándose, por qué no, en circunstancias de partidos con Darwin Machís para atacar uno y el otro por el otro costado. Y aquí arriba, lógicamente, el 9, Salomón Rondón, que no tiene gol, sí no tiene gol, pero ¿qué otro 9 tiene gol? A ver, Miku, ah bueno, habría que ver si Salomón puede ser, mejor dicho, habría que ver si Miku para Peckerman, haciendo goles, que lleva 9 en la tercera de España, pudiera suplementar o estar por delante de un Salomón Rondón. Eso lo va a ver José Peckerman y nosotros estaremos en la expectativa, porque mucha gente quiere ver a Miku de regreso en la convocatoria. Bueno, terminamos entonces con ese 4-1-4 y 1-4-1, y vamos a convertirlo en el más clásico 4-2-3-1, que ha tenido la Binotinto en su último, en este ciclo, en este ciclo en realidad. En ese 4-2-3-1, ¿cómo pudiera armarlo? Bueno, ahora lo puede armar más fácil José Peckerman, que sus antecesores, porque tiene el material disponible. Sí, vamos a poner los cuatro defensas, ¿quiénes serían? El doble pivot, lógicamente, Jangel y Tomás Rincón. Por izquierda, Darwin Machís. Por derecha, empezamos con la duda otra vez. Entonces, pudiéramos tener nuevamente aquí a Soteldo o Zavarino. Y aquí tienes varias opciones para acompañar a un Salomón Rondón arriba. Tienes a Eduardo Arbello, tienes a Alberto Peñaranda, tienes al mismo Soteldo. ¿A quién pondrías tú como enganche? ¿Por qué esta posición es importante? Porque el profesor José Peckerman suele usar un enganche, suele usar un enlace. Y con Joseph Martínez, que pudiera aparecer acá, y es el candidato para mí número uno, aparecer acá, ¿por qué? Porque esto le permitiría jugar a José Peckerman, cuando se tiene la pelota, un 4-4-2, que es un esquema que es fácil transformar este para pasarlo acá, con pelota, y un Joseph Martínez que se una con Salomón Rondón arriba. Tenemos mucho tiempo sin ver estos dos juntos. La Vinotinto tiene mucho tiempo sin ver a Jangel y a Salomón. Y en esta oportunidad, el rival pudiera permitir atreverse a jugar así. Aunque Farías lo conoce, Peckerman también conoce esta eliminatoria. Y a mí se me ocurre que él puede partir de acá, que es lo que vienen, que es lo que vienen seteados los jugadores venezolanos, pero para transformarlo en un 4-4-2. ¿Por qué ahora sí? Porque se tiene el material. Tú tienes a un Yángel y a un Tomás Rincón que te pueden dar mucha solidez, mucho despliegue en la medular. Tienes a un Darwin Machís, que es un cuchillo por esa banda. Puedes tener velocidad y aporte con opciones, con control de pelota, dependiendo, si usas a Zavarino o tienes la velocidad de Lencare con Jefferson Soteldo, las idas y venidas, y tienes en el centro a un tipo que se puede lanzar con un Salomón Rondón que te puede hacer las veces de pivot para llegar con más volumen de ataque y peligrosidad y gol, que es lo que le hace falta a la Vinotinto, porque la Vinotinto no tiene gol. Los jugadores que están en todo este ataque no tienen mucho gol. Entonces, Pekerman necesita sumar más hombres para tener más posibilidades y poder generar más jugadas de peligro y, sobre todo, sumarle balones a un Salomón Rondón que quiere explotar a goles en cualquier momento, pero que no se le da, por lo menos con el Everton hasta ahora, pero que tiene la oportunidad de, asistiendo con la Vinotinto, poder pintar un cuadro distinto para su dinámica de cara al gol. Así que, bueno, hasta acá pudiéramos dejarlo, pudiéramos extender más esta pizarra analógica que tenemos acá el día de hoy, pero vamos a terminar este programa hasta aquí. Gracias por conectarse. Esto fue una edición más de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com y disfruta el placer de jugar, de jugar ganando. La invitación a que te suscribas a este canal, arroba naranjasos10, mi cuenta en Twitter, donde me puedes seguir, donde podemos estar conversando casi que las 24 horas. Yo sigo aquí en un par más de días de aislamiento. Nos vemos en breve con más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com Nos vemos.